La música en nuestra familia es más como música, es más como violín, es sobrevivir, ¿no? Es la vida. He nacido en Líbano, pero soy de origen armenio. En el primer genocidio del siglo pasado, en el año 1915, murieron más de un millón y medio de armenios, incluidos mis abuelos. Y hoy día esto completamente olvidado, no está ni reconocido por la gran parte de todos los gobiernos del mundo, por razones políticas o económicas o lo que sea. En Líbano, en el 76, empezó una guerra civil que duró más de 20 años. Yo tenía 8 años cuando empezó. Yo no me imaginaba un país sin guerra. Si no hubiera sido violinista, mi gran problema hubiera sido decidir qué es lo que voy a hacer. Y mi padre decidió por mí y sabía que a mí no solo me salvaría, pero me haría feliz. Y tenía razón. Cuando vives una guerra, pues no hablas del futuro. ¿Qué vas a hablar del futuro cuando ni siquiera no íbamos al cole? Yo tenía el violín. He visto cosas muy oscuras alrededor y gracias a la música no ha atraído más la luz. Mis padres me dejaron ir a los 15 años sin saber qué vida voy a tener, sin saber dónde voy a vivir, sin saber cómo voy a vivir. Lo que soñaba cuando tenía 20 años, hoy día no tenía nada que ver. Pero los unos cambian siempre y tú no tienes que currar. ¿Cuál ha sido tu culpa? Haber practicado durante 30 años 12 horas al día. Como va a salir más sobre elito de la medida de la vida de la vida de la vida en la vida de la vida de la vida de la vida de la vida. Gracias por ver el video.